Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores hoy de nuevo arrancando en ya unos cuantos capítulos esta séptima temporada donde la aventura continúa, la inspiración continúa gracias a las invitadas e invitados que nos acompañan cada lunes con esas maravillosas charlas donde tenemos ocasión de anotar todo aquello que nos hará para bien, yo creo que sí, porque empieza un nuevo curso, empiezan nuevas ilusiones, energías renovadas y recargadas no sé cómo lo lleváis, a ver, los que habéis hecho las vacaciones en julio, puede que a lo mejor bueno, pues si estáis ahí con la batería media, no lo sé, funciona un poco de cómo haya sido de intenso el agosto, estamos hablando pues concretamente del verano del 2022, a ti que nos escuchas desde el 2070, o vete a saber si a lo mejor desde el 2100, esperemos que aún haya tierra y sobre todo internet para poder escuchar podcast, porque ya sabemos cómo está todo. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ya, oye, mitad de septiembre, esto ya, ahora sí que ya podemos decir que las vacaciones están acabadas, pero creo que hoy, este año, yo todo el mundo que hablo ha hecho unas vacaciones de estas de verdad, ¿no? Que nos hacía falta después de dos años de pandemia poder quitarlo con la mascarilla, conectar con amigos, ¿no? Y pasar un buen rato, así que fantástico. Ay, qué bueno, qué bueno, claro que sí. Y aparte, vacaciones sin demasiadas complicaciones, ¿eh? Yo recuerdo antes de que se liara todo, eran las vacaciones de, bueno, espera que me le cojo un vuelo aquí, cuando yo vaya cojo otro vuelo para allá, y claro, todos haciendo la cárcel, ahora ya nos vamos al pueblo, como hacíamos antaño, respiramos aire puro, respiramos tranquilidad, nos centramos y volvemos al tío. Así que, oye, fantástico, bueno, back to the basics, o sea, al final funcionaba por algún tema, ¿no? Así que, maravilloso. Bienvenidos, seáis todos de nuevo en este nuevo capítulo, como decíamos, séptima temporada de Lunes Inspiradores, donde hoy recibimos a Paz Calab. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Hola, pues muchísimas gracias. Estoy fenomenal, mejor de imposible, acompañada por vosotros, pues imagínate, una suerte y un placer estar aquí con vosotros y con todas las personas que nos escuchan. Qué maravilla, qué maravilla. Pues te agradecemos muchísimo que nos acompañes hoy. Hoy tendremos, pues, ocasión, pues mira, hasta, seguramente, sin darnos cuenta, así, con la charla con ella, hasta de meditar, como es muy lógico, y con alguien que tienes un nombre ya que de por sí ya trae tranquilidad como es Paz. Así que, antes de preguntarte qué es para ti un lunes, vamos a saber el que es el reto líder de esta semana, David. ¿Qué nos planteas? Mira, Seneca decía que sufrimos más por nuestra imaginación que por lo que ocurre en realidad. Muchas veces nuestra mente se va siempre, pues, a lo negativo, a pensar la peor de las catástrofes. Así que esta semana lo que vamos a hacer como reto líder es educar a nuestra mente. Y esto, fíjate, que tiene que ver con la meditación que hace Paz. Pero vamos a estar atentos cada vez que tengamos un pensamiento que nos haga sufrir o que nos haga ir hacia lo negativo. Vamos a intentar darle la vuelta y pensar algo que sea constructivo y que por lo menos no nos haga sufrir. Ahí sí, ahí sí. Es verdad, es verdad. Y ahí, aunque a veces de un granito de arena de una tontería, acabas, pues, básicamente construyendo una duna. Y tampoco es eso. Así que, oye, cuánta razón tenían estos filósofos, los romanos, los griegos y Seneca, en este caso, este filósofo romano, que nos trae esta maravillosa frase. Y que cuánta razón tenía, madre mía. Pues sí, la verdad es que sí. Hay que ser constructivos y ante los pensamientos tóxicos, oye, hay que replantear una salida rápida. Porque si no, la verdad es que son bastante, bastante peligrosos. Pues ahí queda el reto líder de esta semana de Tomás. Ya sabéis que podéis ponerlo en sus redes sociales, donde, pues, obviamente, él, él, un poco, de que comentéis, él lo contesta absolutamente todo. Y no es una persona con demasiado tiempo, ¿eh? Las cosas como son. Va de un país a otro y es un no parar. Hoy lo tenemos en las oficinas de Ciberclick, pero bueno, vete a saber dónde estará mañana. Así que, bueno, Paz, vamos contigo. Venga, ¿qué es para ti un lunes? Pues para mí un lunes es una oportunidad maravillosa para volver a empezar. El lunes es el día favorito de mi semana, la verdad. Porque siento como que empieza algo nuevo, que hay aire fresco, que todo el fin de semana también me ha apropiado descanso, energía, y me ha dado un aire diferente, me ha hecho más creativa. Y el lunes empiezo y arranco con muchísima alegría, mucha energía. Igual cada día es un amanecer, es una oportunidad nueva, es un renacer. Y el lunes en sí mismo y los días uno de cada mes a mí me parecen especiales, pues porque siento aún más ese renacer, ese volver a empezar, esa oportunidad que nos da la vida de elegir cómo queremos comportarnos, en qué persona nos queremos convertir, hacia dónde queremos ir, cómo queremos gestionar nuestra mente, como decía antes David, hacia el foco positivo, hacia el foco negativo. Es un renacer y a mí me emociona mucho los lunes, es que me encantan, la verdad, me encantan. Pues la verdad es que es maravilloso lo que compartimos en este proyecto, como es el del primer día de la semana, y que es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, decíamos, siete temporadas. Yo creo que hay, yo creo que... ...horas os hemos dado como para... ...améis los lunes como lo hacemos nosotros. Así que oye David, si te parece, vamos a repasar la que es la trayectoria de nuestra invitada y, cómo no, ese maravilloso libro que nos presenta. Claro, vamos a hablar, Paz, de tu trayectoria, que, bueno, pues en la parte de meditación, crecimiento personal, conciencia, has trabajado ya hace muchos años y eres un referente, pues con tu libro Quiero Paz, el libro de 30 días para ser la mujer que quieres, y luego todos los programas que tienes online, ¿no? Donde miles de personas te siguen y conectan contigo. Y nosotros, claro, tú has hecho un camino que, pues bueno, muchos querríamos hacer, ¿no? De, ostras, al final vives una vida que te gusta, orientada hacia, pues, un entorno que te motiva y que ves que puedes aportar, pero tú hiciste también una transformación, ¿no? Tú arrancaste en el mundo de la publicidad, ¿verdad? En el mundo del marketing. Sí que nos gustaría mucho conocer esta historia y antes también ver un poco cómo fue tu infancia, qué valores te dio tu familia, cómo eran tus padres y cómo te influyeron, para bueno, para saber cómo has llegado hasta aquí. Pues son muchas preguntas dentro de una pregunta. Empezaré casi por el final, ¿no? Por mi trayectoria y me viene la frase de que uno se da cuenta de que tiene una vida y que hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, sí, en mi primera etapa profesional en el mundo de la publicidad y del marketing, pues siempre he trabajado con pasión. Siempre me ha gustado estar en el sitio donde me he sentido libre, donde me he sentido útil y donde me he divertido haciendo lo que hacía, ¿no? Siempre he elegido las personas que de verdad me han nutrido y me han aportado algo en la vida. Esto no quiere decir que en mi vida siempre haya sido todo perfecto, pero sí que me doy cuenta desde aquí que he sido muy consciente de disfrutar de la vida en cada momento. Entonces, yo estaba estudiando marketing y publicidad y estaba trabajando de azafata, o sea, eso sería empezar por el principio, ¿no? Trabajaba de azafata siendo una estudiante y me ofrecieron un trabajo en una agencia de publicidad un día, en un evento que tenía una agencia de publicidad y para hacerlo corto ya me quedé allí, terminé de estudiar, empecé trabajando en la recepción, luego ya cuando terminé mis estudios me ofrecieron entrar a trabajar como ejecutiva de cuentas, luego pasé a otra agencia como supervisora, luego pasé al departamento de marketing de una empresa en la que estuve 10 años porque era una empresa familiar y monté todo el departamento de marketing, era una empresa del sector de joyería y luego ya en ese camino donde yo era muy feliz, donde aportaba muchísimo al campo del marketing y de la comunicación, pues tuve una crisis personal, una crisis personal que va por una crisis matrimonial realmente. Entonces hubo un cambio muy importante en mi vida con mi divorcio, tomé un rumbo distinto, pedí ayuda porque para mí eso también fue fundamental en un entorno donde todo parecía ideal, pues de repente todo se derrumbaba, yo que me había casado para toda la vida, que tenía dos hijos maravillosos, sanos, comodidades, todo lo que una persona puede pensar que le hace feliz y que luego te crea un gran macio cuando te das cuenta de que eso no es la felicidad. Como decía el filósofo Laosé, yo vivía en la felicidad del tener, tengo una familia, tengo hijos, tengo matrimonio, tengo comodidades, tengo una profesión, tengo salud. Sin embargo me di cuenta en ese tocar fondo que lo que tocaba en ese momento era mirar hacia la felicidad del ser, esa felicidad que cuando la estás cultivando, cuando la estás haciendo crecer, pase lo que pase y vayas donde vayas, es inalterable y te da la fortaleza y la conciencia para seguir adelante, más allá de que te guste o no te guste lo que está sucediendo en tu vida en cada momento, porque desarrollas la compasión, la aceptación y la libertad de pensamiento y la libertad de elegir cada emoción en cada momento de tu vida. Entonces me ayudó en ese camino, me ayudó muchísimo una persona que contraté en un proceso de coaching, hice terapia psicológica, hice todo lo que pasaba por mis manos, todo lo que me aconsejaban, respiración horoscópica, retiros espirituales, reiki, yoga, meditación tradicional. Disculpe, una pregunta, o sea, ¿tu estado en ese momento cuál era? Es decir, ¿te sentías con poca energía, con pocas ganas? ¿No te gustaba tu vida? O sea, ¿cuál era un poco el estado para decir, oye, tengo que encontrar, hacer un cambio? Me sentía vacía realmente, no me sentí nunca profundamente deprimida ni enferma, me sentía vacía y tenía de llenar ese vacío, ¿no? De pensar que había algo que no estaba conectándome a ello y la meditación, de hecho la meditación fue lo que de verdad me abrió los ojos. Esas charlas con nuestro maestro durante todos los lunes, precisamente, quedábamos todos los lunes de 8 a 10, nos tocaba el citar Fernando 10, luego nos daba una charla, luego meditábamos media hora, fue lo que a mí me hizo darme cuenta del estrés mental que tenía, del ajedero mental, de la confusión y de que había un camino de verdad y de amor donde yo podía conectarme y hacer un camino nuevo. Y también me ayudó muchísimo el deporte, de hecho me federé en un equipo de triatlón porque yo siempre había sido deportista desde pequeña, había estado compitiendo en gimnasia deportiva, me federé en triatlón, empecé a competir en triatlón, empecé a hacer todas las modalidades y terminé haciendo un Ironman siete años después, o sea que me lo tomé muy en serio, el deporte fue también mi terapia y pensando que quería sanarme a través del deporte también y de todo lo que hacía, pues al final la vida me llevó a hacer una de las carreras más difíciles del mundo, que es un Ironman, lo que se llama popularmente un Ironman que son 3.800 metros nadando, 180 kilómetros en bici y se termina con un maratón de 42 kilómetros. Así que bueno, la vida te lleva al lugar donde has de estar y al final esa transformación me llevó a formarme en desarrollo personal, hice el máster en coaching, me formé como experta universitaria en mindfulness, también como experta universitaria en acompañante al duelo y a la muerte, que es un tema que creo que todos tendríamos que conectar porque es algo que nos va a pasar a todos. Me formé como indoterapeuta también en Innosis Edisoniana y bueno, pues me he formado con grandes maestros nacionales e internacionales y al final, pues por hacerlo corto, trabajé mucho tiempo en una escuela de desarrollo personal en la zona norte de Madrid y luego creé mi propia escuela online pues hace seis años, siete años ahora. Y nos quedaba la parte justamente de tu entorno familiar, ¿cuáles fueron los valores en que te educó tu familia y también cómo han vivido esta transformación? Porque claro, en un contexto que tú tenías una carrera profesional, en ese contexto del tener que decías, claro, tú tenías todos los parámetros de éxito y esa transformación, ese cambio, ¿cómo lo vivieron y en qué medida te pudieron apoyar? Pues mira, en mi casa ha habido dos palabras que son fundamentales y que ahora en mi adultez valoro más que nunca, porque cuando eras niña tú piensas que todos los valores de todas las casas son básicamente iguales y que tus padres, todo contrario, que son los peores del mundo, que son imperfectos. Y ahora adulta me doy cuenta de que en mi casa había dos valores fundamentales que era el amor y la libertad. Entonces claro, nos hemos educado cuatro hermanos, la tercera de cuatro hermanos, en un entorno muy saludable en ese sentido, porque mi madre nos ha dado pues ese calor del hogar, de estar en casa. Mi padre médico, catedrático de dermatología con una mentalidad muy abierta, un médico internacional, miembro de la Academia Internacional de Dermatología, viajaba por todo el mundo dando conferencias. Mi madre enfermera de formación, con lo cual la parte sanitaria estaba muy presente en mi casa, pero mi madre dejó de trabajar cuando tuvo su primer hijo y se dedicó, dedicó su vida a sus hijos. Y ella nos lo decía siempre, que su felicidad éramos nosotros y que su vida éramos nosotros. Entonces era un entorno dentro de que siempre habría dolor en la infancia, hemos tenido todos, porque en casa siempre hay algún conflicto, algún problema, algo que el hijo no entiende. En mi casa pues eran problemas entre el matrimonio y mis padres, que terminaron separándose. Entonces eso fue un dolor muy profundo para mí y para mis hermanos, pues que hemos sanado en la edad adulta, como todos los niños han tenido pues varias heridas. Pero sí que era una base muy sólida en el sentido de esos valores de libertad y de amor, y de hacer lo que quisiéramos siempre. Y la frase de mi padre era, haz lo que quieras, pero siempre que te haga feliz. Y la frase de mi madre era más en torno a la seguridad y a la verdad, siempre diría la verdad, siempre ser una buena persona. Y sí, igual todos los dos árboles generológicos, que luego yo lo estudié cuando estudié transgeneracional, me he dado cuenta que reinaba en la bondad, la generosidad, el amor, y esos valores han sido muy importantes para mí. Y realmente yo creo que también un poco por rebeldía, yo quise irme al otro lado, a un lado más superficial, por eso conecté más con la publicidad, con el marketing, con ese mundo más aparentemente frívolo, que tampoco lo es, porque a mí también me enseñó muchísimo a conocer la mentalidad de las personas y eso me ayuda mucho luego en el mundo del desarrollo personal. Pero bueno, como todo luego llega al mismo lugar, pues el desarrollo personal, si miro yo para atrás y veo mi infancia y todo el recorrido hasta aquí, era una forma muy natural de cumplir con mi misión en esta vida. Y en mi casa pues siempre ha habido esa libertad de haz lo que quieras, que eres libre, que te haga feliz. O sea, nunca ha habido un planteamiento de no hagas esto, no vayas por aquí, no estudies esto. Cada uno hemos estudiado lo que hemos querido, nadie nos ha condicionado y luego pues hemos seguido una trayectoria desde el corazón, lo que cada uno quería hacer. Oye, luego cuando haces este cambio, claro, mientras vas formándote, entiendo que sigues trabajando, pero claro, llega un momento joven, muy joven, que tienes dos hijos, pero ya no tienes una pareja que te da esa estabilidad económica. Si tú quieres, pues venga, dejo mi trabajo y me lanzo a un proyecto que está bien. ¿Cómo viviste tú este proceso y cuánto te llevó hasta decir, bueno, esto realmente es lo que querían? Pues mira, yo recuerdo, me ha venido una anécdota que te la quiero contar, recuerdo unas emprendedoras que me llamaron hace un par de años y me dijeron, oye Pad, que vemos que tienes una carrera muy exitosa y queremos saber cómo la has hecho, porque estamos buscando un inversor. Tú tuviste un inversor, ¿cómo lo hiciste? Dije, mira, es muy sencillo. Yo cuando me divorcé, vendí mi casa, repartimos el dinero, el porcentaje que nos correspondía cada uno y yo invertí todo mi dinero en mi trayectoria profesional, en formación, en mi escuela online, en publicidad, en equipo y me gasté todo el dinero en eso. Entonces hice crecer mi empresa porque, claro, pues invirtí ese dinero ahí, ¿no? Y dijeron, bueno, pues que ¿cómo vamos a vender nuestras casas? Digo, pues eso es lo que yo os puedo decir. O sea, yo aposté todo igual que hacen los empresarios, hipotecan su casa, hipotecan su vida, hipotecan lo que haga falta para sacar adelante un proyecto y no es fácil y no es un camino de rosas y a veces es doloroso y hay que tocar fondo económicamente también y cuando te quedas sin dinero dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Pues ahora voy a multiplicar lo que haga falta. Puedes pedir dinero a tu familia, puedes pedir dinero a un banco, pues tienes muchas opciones, pero no quiere decir que sean fáciles ni que no sean arriesgadas. Quiere decir que si tú sabes que tienes una misión en la vida y tienes un propósito, vas a ir a por ello, pase lo que pase, te quedes sin dinero, te quedes sin recursos, te sientas mal, te sientas bien. Bueno, pues pasan cosas en el mundo del emprendimiento, es una aventura como lo es el matrimonio, como es los hijos y como es una carrera profesional. Es una aventura donde van a pasar muchísimas cosas. El empresario y emprendedor no renuncia, o sea, no fracasa, renuncia a su sueño, renuncia a su emprendimiento y bueno, pues pasa muchísimo en muchas empresas, ¿no? Cuántas empresas surgen y cuántas cierran. Si sigues, 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 hay un momento en el que empieza a florecer todo lo que tú has cultivado y no hay otro remedio que triunfar, entre comillas, sabiendo que el triunfo es para todos algo diferente, ¿no? Para mí el triunfo es haber creado una escuela online donde miles de personas puedan vivir con más serenidad, con más libertad, con más bienestar y que estén los resultados ahí, que estén los testimonios ahí y a mí eso es lo que me emociona y lo que llena mi vida. Poder compartir lo que a mí me ha servido en mi trayectoria a otras personas y que les sirva. Y yo estoy al servicio de esas personas, estoy al servicio de la comunidad, estoy al servicio de la humanidad, aunque esto parezca muy grande o parezca demasiado, ¿no? Pero así lo siento y así lo hacemos y está la filosofía de todo lo que hago dentro de mi escuela online y dentro de mi comunidad y archivos hacia adelante con todo. Qué bueno. Oye, está el tema, justamente decías, el marketing, ¿no? Que es verdad que siempre se ha visto como algo superficial, pero que importante es también, ¿no? El marketing de verdad de entender a quién quieres dirigirte, cómo dirigirte tú. Tienes una comunidad de miles de seguidores. Aquí hemos tenido a Laura Baena, que sé que nos escucha y le aprecio muchísimo, que también ha trabajado en marketing, ¿no? Y ahora pues tiene la comunidad de malas madres. ¿Cómo se consigue conectar de verdad, no? ¿Qué es lo que tienes que hacer para conseguir esa conexión que tú o Laura, pues tenéis con miles en este caso, sobre todo de mujeres? ¿A qué te refieres con la conexión con ellas? Sí, en que realmente pues al final te sigan, vean pues todo lo que tú les aportas, ¿no? Y vamos, que tienes, yo que hace poquito coincidimos en un evento, ¿no? Y había pues centenares de personas contigo con ganas de escucharte, ¿no? De meditar junto a ti. Esto es fantástico. Sí, pues yo creo que, fíjate, se nombra el caso de Laura, que yo también la admiro mucho y veo en ella quizás lo que puede estar en mí también, ¿no? Que es la verdad y la autenticidad, ¿no? Mostrarte como eres de una forma natural, auténtica, desde la verdad y expresarte desde ahí, compartir desde ahí. La persona sabe cuando estás diciendo la verdad, sabe cuando estás diciendo, cuando no estás diciendo la verdad. Y yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo. Ser verdad es predicar con el ejemplo. Si yo digo que la meditación es innegociable y que la meditación es necesaria todos los días de tu vida, aunque sea tres minutos, pues por supuesto yo medito. Si yo digo que el deporte es necesario, yo hago deporte todos los días. Bueno, uno a la semana descanso. Si digo que la alimentación consciente y nutritiva es fundamental, por supuesto que me nutro de una manera consciente y de verdad. No hay que ser un ejemplo de lo contrario, sino hay que ser verdad para que esas personas sientan que eres verdad y que quieran de verdad hacer cosas para sentirse bien ellas también. Sin duda. Oye, en tu libro Quiero Paz, al final das un montón de herramientas, ¿no? Como dices, para desarrollarte personalmente, para vivir con calma mental y paz de espíritu, ¿no? Algo que todos buscamos. No sé si nos puedes compartir una o dos pinceladas, alguna idea del libro que nos quieras compartir. Y os animamos a todos, pues, que lo compréis, que seguro os va a hacer tener una mirada como mínimo distinta y sobre todo más constructiva. Sí, bueno, pues Quiero Paz es un libro mágico que está basado en el programa, el primer programa que yo creé, de ocho semanas Quiero Paz, programa online. También, pues, mis alumnas me decían que por qué no escribía un libro para que tuvieran ese apoyo también, además de los vídeos, ¿no? Que tuvieran ese apoyo y lo escribí. Luego, pues, Grupo Planeta, la editorial Alienta, lo publicó. Y es un libro mágico por varias razones. Primero, porque todos los beneficios de derechos de autor los dono a la Fundación El Sueño de Vicky y ellas, pues, recaudan fondos para la investigación del cáncer infantil y esto es muy importante. Entonces, todo está donado a esa fundación. Luego, es mágico porque dentro del libro hay unas ilustraciones y con el móvil, con la aplicación de Alienta, entras en las ilustraciones y es realidad aumentada, con lo cual hay vídeos, meditaciones y visualizaciones donde yo acompaño al lector en todo el recorrido de la lectura de las ocho semanas. Con lo cual, no es tan solos, de repente aparezco yo con un vídeo, con una meditación, con una visualización y es una transformación. Porque, claro, al haber ejercicios prácticos y consejos a través de los vídeos, pues, además que el lector se siente acompañado, pues, también está influyendo a nivel subconsciente la práctica meditativa de visualización que está realizando a la vez que hace la lectura. Es un libro sencillo, está propuesto para leerlo en ocho semanas, en ocho capítulos y es un libro para gestionar el poder que tenemos en la mente. Y como tú decías al principio, que decías que has propuesto un reto de gestionar la mente y de dejar pasar los pensamientos negativos y conectarte con los pensamientos positivos, pues, precisamente, se trata de esto, a través de técnicas de mindfulness, de programación neolingüística, de cambios de hábitos, de ejercicios de creencias y valores, pues, hacer ese cambio de mentalidad y conectarnos con la abundancia, con la mente abundante, creativa que tenemos y dejar a un lado la mente egoica, la mente confundida, la mente que no sabe el camino del corazón y que pretende guiarnos con miedo y con muchísimas resistencias. Entonces, es un curso de gestión mental y emocional donde el lector se divierte, donde es fácil, hay muchos ejemplos y además de la lectura, como he dicho, está la experiencia. Oye, y en toda esta parte, claro, está tu familia, tus hijos, que son una parte importante. A mí me gustaría saber cuáles han sido los principios que tú has querido tener como madre para educar a tus hijos y luego también ese equilibrio difícil, porque, claro, tú hablas mucho, pues, al final de meditación, de paz mental, pero no dejas de hacer deporte, de tener una empresa, ¿no?, con diferentes personas, de viajar muchísimo otra vez, de hacer muchas actividades presenciales también. Claro, no es fácil, pues, compaginar todo esto, ¿no?, ser, al final no dejas de ser una empresaria, una emprendedora, con tener una familia y que todo esto fluya y funcione. Sí, pues, nosotros, mira, ahora como mis hijos tienen 17 y 20 años, pues, ya es mucho más fácil, ¿no? El mayor estudia filosofía en la universidad, es músico, tiene un grupo de rock en español que se llama La Chica de la Foto, también aquí una cuña publicitaria de madre, que ayer estuvimos en un concierto. Y, bueno, pues, tiene ya un poco su camino ya orientado al mundo de la música y muy claro, ¿no? Lo tiene muy claro, ya tiene novia, es como un adulto, ¿no?, básicamente. Y luego él es Juanjo y luego está Gabriel, que tiene 17 años, que está en plena evolución adolescente, como tiene que estar. A mí me encantan los adolescentes, son maravillosos. Entonces, yo sé lo que es porque también he sido una adolescente, con lo cual los entiendo profundamente y está en su, pues, encontrando su camino, ¿no?, en otro lugar. Dicho esto, lo que siento ahora es que como somos tres en una casa y somos tres personas que ya podemos cocinar, que ya podemos recoger, que ya podemos hacer cosas, pues, pues, tenemos esa convivencia serena y tranquila, donde cada uno se ocupa de algo y al final, pues, es divertido, ¿no? Ser madre de niños ya de esta edad, pues, es otra historia, porque ya puedes compartir otras experiencias y ya estás viendo, ¿no?, cómo su camino, pues, se va desarrollando con su propia personalidad. Entonces, para mí es una aventura. Cada parte de la maternidad es una aventura. Yo, cuando creé la escuela online, pues, mis hijos aprendieron a cocinar muy pequeños. Eran muy pequeños y aprendieron a cocinar porque a veces yo no llegaba y decía, haceros una tortilla, haceros algo, y tiraba mucho de ayuda externa también, ¿no? Tenía un grupo de, eran seis hermanas, que tenía el WhatsApp de todas y decía, a ver, ¿quién puede hoy venir? Porque estoy grabando y llego tarde, ir a, por lo menos que los niños estén durmiendo a las doce, que nos acuesten más tarde. Y he tenido siempre muchísimo apoyo. Cuando necesitamos apoyo, si lo pedimos, si pedimos ayuda y confiamos en que la vida nos está ayudando y una mente superior nos está guiando, la ayuda, mil manos amigas llegan por todas partes, en todas las fases de la vida. A veces pensamos que no podemos y pensamos que no vamos a poder y no es verdad, porque no estamos solos en el camino. ¿Cuánta gente nos ayuda? ¿Cuánta gente nos apoya? No solamente la familia. Yo en Madrid tengo un hermano, el resto de mi familia vive fuera, y con lo cual mi hermano tiene su familia. Y tengo amigas, por supuesto, pero que también tienen sus familias. Pero siempre, 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 cuando pedimos ayuda aparecen de una forma u otra. Y podemos, de verdad, pedirle a la vida que nos ayude, que nos guíe y soltar y confiar. Para eso hemos de tener una buena gestión mental y una buena gestión emocional. Por eso mi obsesión es que todo el mundo pueda ceder a estas técnicas de desarrollo personal y que se dejen guiar por el corazón. Tenemos una mente en el corazón, tenemos 40.000 neuronas en el corazón, y lo estudia la neurocardiología, que piensan por sí mismas. Lo que pasa es que estamos educados en pensar con la mente, y la mente muchas veces nos tira hacia el lado egoico. Y hemos de entrar en coherencia mente-corazón, y para eso la meditación nos ayuda muchísimo. Por eso siempre insisto en que la meditación es innegociable, que es diaria, y el deporte, por supuesto, también nos deseja muchísimo a la mente, nos hace más creativos y nos conecta con la vida. Así que, bueno, aprendiendo, sobre todo aprendiendo de todo, de cada experiencia con mis hijos, conmigo misma, con la empresa, con mis alumnas maravillosas, con todo lo que pasa cada día. Claro que esa es la actitud al final, ¿no? Es hacer este camino y mejorar y aprender. Imagínate por un momento que una compañera tuya de la época que estabas en la agencia cuando empezabas, se fue a vivir a Estados Unidos o a China y no la has vuelto a ver, y te la encuentras ahora y pasáis una tarde juntas. ¿Qué crees que diría que ha cambiado de paz, de aquella paz, de la agencia del marketing ahora, no? Es decir, ¿dónde vería? Diría, guau, aquí me has sorprendido, ¿no? Esto no, es increíble. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y ¿sabes lo que han dicho? Lo sabía. Lo sabía, era tu camino, lo sabía. Porque siempre he hecho de coach, de mis amigas, de mis compañeras de trabajo, siempre he tenido ese espíritu, ¿no? De esa visión clara de la vida, ¿no? Y siempre he sido un poco el apoyo, ¿no? De la consejera, por decirlo de alguna forma. Y no es tan... Digamos que no es un camino tan extraño, ¿no? Que haya sucedido esto. Todo lo contrario, es algo muy natural. Y me ha pasado, precisamente hace poco tiempo, ¿no? Que conecté con una amiga de la universidad y me dijo, te sigo, te veo... Y es que lo sabía, ¿no? Bueno, lo interesante es que te empezaste a escuchar, ¿no? Probablemente, ¿no? Cuando empezaste tu carrera profesional, porque tampoco todo este mundo tampoco estaba tan desarrollado, no era como algo... Bueno, algo quizá poco asequible, ¿no? Y en un momento determinado te empiezas a escuchar y te das cuenta que ese es tu camino, ¿no? Y, bueno, has hecho todo este recorrido. Nos quedamos sin tiempo. Yo seguiría charlando contigo mucho más porque tienes muchas cosas que contar. La última pregunta es ¿a ti quién o qué te inspira? Me inspira mi consciencia y esta conexión a la consciencia que no solamente es la mía, sino es algo muy grande, ¿no? Yo veo la consciencia como algo que nos une a todos y también a una mente infinita y volver a conectar ahí, mirar al cielo y volver a conectar a esa consciencia de amor, de sabiduría, de tranquilidad. Es volver a casa y cuando en un momento me confundo o siento miedo o siento que algo está mal, vuelvo a mirar al cielo y ahí veo la verdad. Podemos decir que me inspira el cielo, ¿no? Aquí en Madrid no hay mar, pero el cielo está ahí para todos y respiro y siento esa conexión y ya está, estoy en casa. Fantástico. Oye, pues nos quedamos con esa idea de Madrid al cielo, ¿verdad, Eduard? Desde luego, desde luego. Oye, te ha venido al dedo esa frase ahora mismo. Exacto. Yo aún estoy cansado de ver la cantidad de deporte que ha tenido ocasión de hacer Paz y que hace actualmente. Estoy cansado. Estoy de verdad cogiendo y tomando aire. Madre mía, pero cómo. Me has agotado. Me has agotadísimo. Pero es que, o sea, es decir, andar es una maravilla. Correr está bien. Ir en bicicleta, bueno, pues oye, fantástico porque además tienes ocasión de ir observando. Pero es que hacer todo a la vez, bueno, y nadar, bueno, eso ya me parece alucinante. Así que, oye, hay y existen superpersonas que son nuestras superheroínas y superhéroes que son capaces de tener estas capacidades físicas tan extraordinarias y que sin duda son un ejemplo para todos aquellos que como siempre y aquí defendemos tenemos que cuidarnos siempre un poquito más. ¿Por qué no? Oye, Paz, ha sido un auténtico placer muy inspirador a la charla que hemos mantenido contigo. De verdad, nos queda un sabor maravilloso de boca para empezar un lunes que fluye. Hay un flow aquí ahora mismo que es maravilloso para encarar esta semana. Te deseamos lo mejor, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias por esta entrevista, esta oportunidad y si yo puedo, todos pueden. Es el mensaje que voy a dejar aquí final. Gracias a los dos. Sin duda, sin duda. Gracias. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues nada, como siempre, gracias por estar aquí. Cada vez somos más, así que a todos los que estáis recomendando el podcast y compartiéndolos, lo agradecemos muchísimo. En YouTube también vamos creciendo, lo cual es fantástico y cada vez somos una comunidad más grande. Y luego recordaros el reto líder, lo que decía Seneca, que sufrimos más por nuestra imaginación que por la realidad. Así que esta semana vamos a educar a nuestro cerebro a pensar en las cosas constructivas y no aquellas que nos hacen sufrir. Y como siempre, que tengáis una muy feliz semana y que disfrutéis de cada segundo. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.